Hola, muy buenas tardes. Les habla Mike Hammer aquí desde el Departamento de Estado, donde soy uno de los portavoces. A lo mejor ustedes se acuerdan de mí, de los tiempos en los cuales estaba trabajando en la Casa Blanca, en el Consejo de Seguridad Nacional, y era uno de los portavoces ahí. Uno de los énfasis que ponemos aquí de la Secretaría Clinton es que nos comuniquemos en español, en otros idiomas, y es importante poder tener una buena conversación con todo el mundo. Una de las cosas que estamos haciendo es que voy a estar este próximo viernes en el Twitter feed nuestro, que es USA, en español. Entonces, vengan, háganme preguntas, incluso pueden ya empezar a hacerme preguntas en Pregunte a USA, y espero que así tengamos un buen diálogo. Pueden preguntarme cualquier cosa, pueden ser preguntas difíciles, no me importa. Intentaré responderlas de la mejor manera para que ustedes puedan entender cuál es nuestra política, tanto sea hacia el hemisferio, cuestiones de Latinoamérica o del mundo. Entonces, otra vez, acuérdense, este próximo viernes estaremos en una buena conversación y yo podré entonces intercambiar algunas ideas con ustedes. Muchas gracias y buenas tardes.